¿Qué es el objetivo de la planta? Hasta el primero de junio que tenían que llegar otro personal para asumir sus cargos, pero muchos han manifestado que renuncian al cargo y otros estamos esperando llamarlos de la lista elegible. Cuando hay una renuncia toca seguir el orden de la lista llamando a las personas para que ingresen al servicio. Hoy los funcionarios están en periodo de prueba, hemos querido planificar de la mejor manera ese proceso de evaluación, un proceso donde hay un sinnúmero de garantías porque ese proceso se carga en el sistema que existe de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y esa evaluación la hacen los jefes inmediatos de dichos funcionarios donde el cual nosotros estamos haciendo también el monitoreo y haciendo el debido proceso de manera tal pues que hayan todas las garantías de parte y parte y los funcionarios puedan cumplir con esa primera etapa del ejercicio del mérito. La gobernación del Chocó en este proceso de concurso de mérito posesionó casi 470 funcionarios entre educación, salud y gobierno central. En educación posesionamos 263 funcionarios, en el gobierno central posesionamos 112 y en salud posesionamos 95 profesionales. O sea que nosotros hoy tenemos una planta de 470 funcionarios que entraron al mérito por su concurso de mérito y pues esperamos seguir planeando para dar todas aquellas garantías en materia de sus derechos mínimos laborales y que pues también esas garantías se vean reflejadas en la productividad que la tenemos que poner al servicio del departamento del Chocó.